hola te quiero invitar a un evento bastante especial así que ven 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 y préstame atención el domingo 31 de marzo a las 12 horas centro de méxico te invito a que participes en el webinar titulado que hay después del diagnóstico de TEA pues vamos a tener una especialista que nos va a enriquecer con su experiencia con su conocimiento pues con sus años de práctica cecilia contreras encantados nosotros de tener este espacio informativo realmente va a ser un espacio muy nutrido para todos así que bueno no sé qué estás esperando así que si quieres información coméntanos aquí en el vídeo podrás tener constancia de participación así que yo haciendo tú salgo corriendo a apartar mi espacio para formar parte de pues este espacio informativo o e Gracias por ver el video.